muy buenas bienvenidos a 110% Ski bienvenidos a un nuevo video log por fin estoy estrenando temporada en montaña y la verdad es que estoy teniendo un tiempo de mierda para que nos vamos a engañar lluvia niebla viento llevo dos bajadas y estoy ya pues bueno en fin empapado por fuera eso sí estoy muy bien por dentro estoy muy calentito y muy seco claro obviamente llevo ropa nueva y se nota la verdad es que mira en el unboxing del otro día os comentaba que llevaba 20k llevaba ropa para clima bastante heavy metal y sinceramente hoy me está viviendo de perlas porque menudo día de perros para empezar probablemente hoy no veáis casi nada de esquí no os voy a engañar no se ve un pimiento la visibilidad es muy muy baja pero mira también estoy probando las gafas fotocromáticas que como veis están clarísimas y se ve perfectamente a través de ellas pero bueno es que parece que es de noche o sea no os voy a engañar está la cosa muy oscura de hecho no sé cómo está grabando la cámara pero bueno lo he dicho unas condiciones de pena de todas formas es la primera vez que esquío en el central tan pronto en diciembre en el puente es una cosa muy rara creo que desde el 2013 o algo así no había una temporada tan buena por aquí o bueno que empezara tan pronto y bueno pues está muy guay lo que pasa que nada cerrada tenía mis dudas de que fuera a abrir se supone que bueno los temas legales ya sabéis cómo está el tema no podían abrir luego la junta de castilla de león dijo que sí luego el gobierno dijo que no los jueces han vuelto a decir que sí como no estaba muy claro me he venido a la pinilla porque sabéis que baldesquí también ha tenido una avería eléctrica muy grave se les han doblado nueve torres de media tensión por culpa del manguito y las rachas de viento fuerte así que bueno pues las cosas están como están por fin me he venido a la pinilla seis años llevaba viviendo en madrid y nunca había esquíado la pinilla ya tiene delito ya lo sé la cosa es que tampoco sé cómo es la pinilla porque no estoy viendo absolutamente nada he hecho un par de bajadas un retorno y la otra silla que he cogido no está abierta la de mirador pero vamos que tampoco mirar mirar lo que es mirar no se hubiera podido mirar nada y bueno no sé cuánto aguantaré la verdad es que de momento estoy seco y estoy bien pero en cuanto empieza a estar ya mojado y tener un poco de frío pues supongo que me iré la nieve está relativamente bien o sea está húmeda porque está lloviendo en la cota alta no sé si nevará pero vamos en la zona donde llega a la silla donde el gran plató ahí sigue siendo agua o sea que la nieve está bastante pesada y lenta lo bueno es que me traído los kf 97 así que es como esquiar por papa powder y voy con los esquís más cómodos con los que siempre confío lo que siempre me funcionan eso eso no cambia y 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 pero bueno que me ha pillado un poco el toro como siempre de repente ayer voy a coger los esquís y resulta que tenía un agujero en la suela que vaya tela que no hubiera reparado eso antes así que bueno tuve que hacer una reparación express y Quería contar también alguna noticia sobre el Carve, la verdad es que lo llevo puesto pero bueno, hoy no está para carvear absolutamente nada, han cambiado el modelo de negocio, han pasado de que te compres los sensores y ya tener digamos el servicio, solo tener que registrarte y bajarte la app, registrar los sensores y listo, a un modelo híbrido, te compras los sensores, ahora cuestan la mitad, antes costaban como 300 euros, ahora cuestan 150 pero luego tienes que pagar una suscripción para que la app te funcione y que cuesta otros 150 euros. Al final el primer año te sale igual pero claro en años sucesivos cuesta más. La verdad es que esto lo han hecho en principio sin avisar y me parece un poco mal por parte de Carve, de todas formas lo entiendo porque desde que yo compré los sensores han ido mejorando la aplicación, la han ido renovando, han sacado nuevas funcionalidades, eliminado la que no funcionaba muy bien y en general es un desarrollo de aplicación que se nota que está vivo y cada temporada lo mejoran bastante, entonces puedo entender que sea el modelo en el que mejor funcionen, al final te dan un montón de funcionalidad, te dan servicio durante todas las temporadas si lo compras al inicio y hombre es un poco complicado para ellos mantener el negocio, de todas formas si hubiera sido así de inicio hubiera sido mejor que hacer este cambio sin avisar. Pues bueno así está la cosa, como podéis ver la silla mirador no hay nada que rascar. Yo voy a hacer unas cuantas bajadas más, la verdad es que no sé cuánto aguantaré hasta que esté ya totalmente empapado y me vaya a casa a secar. Así que lo de siempre, recordad que como más ayudáis al canal es suscribiendo, es compartiendo el vídeo, dejando un like y este año también si queréis tenéis la funcionalidad de miembros del canal, os podéis unir ahí, si os unís y luego rellenáis un formulario, os enviaré unas pegatinas y además bueno tenéis otra serie de ventajas como ver algunos vídeos antes de que los publique y bueno otras funcionalidades. Así que lo dicho, nos vemos ya en las montañas y sobre todo en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!